La organización no gubernamental Plan Internacional cumple 60 años de trabajar con las comunidades urbanas y rurales de 12 provincias del país. En Cotopaxi son intervenidas 72 comunidades. Así lo dio a conocer Rosana Viteri, directora nacional de Plan Internacional. En esos 60 años, si es que algo se ha mantenido siempre, es ese compromiso con las familias, con los niños, con las niñas. No importa qué proyecto hayamos trabajado, no importa si es que ha sido infraestructura, no importa si es que ha sido desarrollo y habilidades. Paulina Choloquinga, oriunda de Macatápulo, explicó que su vida cambió desde los 8 años, que ingresó a Plan Internacional. Ahora agradece por la ayuda que ha brindado la organización no gubernamental a la comunidad y al plantel educativo donde ella estudia. Gracias al apoyo de Plan Internacional hemos adquirido más implementos y eso que nos facilita a nosotros como estudiantes a elaborar los productos que nosotros tenemos en las guías con más facilidad, ya que eso para nosotros es muy importante como estudiantes desarrollar más conocimientos. Anita Tapia es voluntaria de Plan Internacional y trabaja en la comunidad de Collas de Empujilí. Ella manifestó que es importante el acompañamiento que ha tenido de la organización y ahora labora con las nuevas generaciones. En la comunidad también tenemos que hacer el taller de riesgos para seguir adelante y podernos, para ir de repente ahí ahorita que estamos con esto del volcán, cómo podemos defendernos y cómo podemos salir adelante con esto del Cotopaxi. Uno de los programas emblemáticos de Plan Internacional es el trabajo para la reducción del embarazo adolescente, que ha dado los resultados esperados, es decir, existe una reducción del 50% de embarazos adolescentes en las comunidades indígenas. Para Marca TV, Marcela Taco.